Muy buenas tardes, señores y señoras, distinguidos arquitectos. Bienvenidos a todos a la ceremonia virtual de incorporación de nuevos colegiados. Esta tarde daremos inicio a la ceremonia virtual de incorporación de 65 nuevos colegiados a la regional Lima. Daremos inicio a esta ceremonia escuchando las notas de nuestro himno nacional. Adelante, por favor. ¡Gracias! 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 la ceremonia la arquitecta Lourdes Justy Jusco, decana regional Lima del Colegio de Arquitectos del Perú, el arquitecto César Nonato Guardia Morales, vicedecano regional Lima y la arquitecta Gabriela Barquero Calderón, directora regional Lima de Economía y Finanzas, a quienes agradecemos su presencia en esta importante ceremonia. Seguidamente tendremos las palabras de bienvenida de la arquitecta Lourdes Justy Jusco, decana regional Lima, con ustedes la arquitecta Lourdes Justy. Adelante arquitecta, tiene la palabra. Muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los arquitectos que el día de hoy van a colegiarse y van a formar parte del Colegio de Arquitectos del Perú, la regional Lima. Un saludo muy especial y nuestras felicitaciones a todos los padres de familia, familiares, amigos, de los arquitectos que hoy día están llegando a esta meta tan importante. Un saludo especial también a nuestro vicedecano, el arquitecto César Guardia, que nos acompaña ahora, luego de haber estado un tiempo convalesciente, sumamente grave. Estamos muy contentos, César, de tenerte nuevamente en el colegio y a nuestra directora de Economía, la arquitecta Gaby Barquero. Hoy es un día muy especial. Siempre me gusta nombrar al arquitecta Zaha Hadid, que para quienes no la conocen, es la ganadora del premio Prisker de Arquitectura. Es un premio, el premio más importante a nivel mundial en el desarrollo de la arquitectura. Ella tiene varias frases, una de ellas muy conocidas, que dice, si quieres una vida fácil, no seas arquitecto. Y yo creo que todos los aquí presentes hemos experimentado esta sensación, nosotros y también los que están a nuestro alrededor. Para estar aquí todos han pasado por los famosos talleres de diseño, las amanecidas, los trabajos grupales y la cantidad de retos, esquices y muchas tareas donde hemos tenido que poner a prueba nuestra tenacidad, nuestra perseverancia, nuestra creatividad, también nuestra resiliencia y el tener que enfrentarnos a muchos errores y aprendizaje a través del error, aprender, error, aprender. También nuestros padres, los padres de ustedes aquí presentes, habrán experimentado que esta carrera necesita de mucho espacio. Seguramente han empezado con la mesa del dormitorio, la mesa del escritorio, quizás para la maqueta fueron ocupando la sala, el comedor, y además no solamente uno trabajaba solo, sino iba llamando a los amigos, los primos, y todas las visitas que pasaban por la casa, ¿quién no ha ayudado en un determinado momento cuando estábamos, estaban estresados con una entrega de taller, ¿no? Entonces, efectivamente, para estar aquí el día de hoy es el fin de una serie de etapas que han venido cumpliendo de manera exitosa. No solamente es llevar los cursos de la universidad, sino luego terminar, hacer una tesis, sustentarla, registrarse también en la SUNEDU, y por último estar el día de hoy aquí, en su colegio, el Colegio de Arquitectos. A diferencia de otros países, nosotros en el Perú tenemos varias leyes que acompañan el ejercicio profesional de un arquitecto. El Colegio de Arquitectos existe oficialmente mediante ley desde el año 1962. Luego se dio el marco de la ley del ejercicio profesional en el año 1966. Fue esta ley 16.053 promulgada por el arquitecto Fernando Belaún de Terry, cuando fue presidente, quien hizo mucho a favor de nuestra carrera, para que sea reconocida como una carrera tan igual como la de los ingenieros, como la de cualquier otra profesión, y que tenga un gran impacto en nuestras ciudades y territorios. Luego, en el año 2007, durante el primer gobierno Alan García, se dio la ley 28.966, que complementa el marco legal del campo profesional del arquitecto. Es importante que la conozcamos, porque ahora ustedes van a recibir un sello que les va a dar un número de colegiatura, y al igual que un médico está autorizado a dar medicinas, a recetar remedios, ustedes ahora van a estar autorizados para poder firmar proyectos que van a ser construidos. Van a estar autorizados para supervisar construcciones, ser responsables de obra, desde una vivienda, desde la ampliación de una cocina, hasta un centro empresarial. Es por ello que es sumamente importante que sean conscientes de la gran responsabilidad que van a asumir, desde el día de hoy, que van a recibir esta colegiatura. En esta ley, además, se obliga a que todo arquitecto que ejerce la profesión esté colegiado y también habilitado. Siempre tiene que estar al día, con las cuotas del Colegio Arquitectos, y les recomendamos siempre estar muy atentos a todo lo que nosotros como institución les damos a nuestros agremiados. Permanentemente tenemos nosotros muchos cursos de capacitación, conversatorios, mesas de trabajo, en los que ustedes van a poder estar siempre vinculados con todas las noticias y acontecimientos que tienen que ver con el quehacer profesional. Justo ahora, antes de esta colegiatura, tenía una reunión con el Ministerio de Vivienda, en una comisión que se están revisando algunas reglas, algunas normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, y un arquitecto sumamente conocido decía, algunos arquitectos piensan que con salir en una revista van a tener un gran éxito profesional. Es importante, le da prestigio a nuestra carrera, pero lo que más prestigio les va a dar a ustedes, es que cuando un cliente los contrata, sepan que están ante un arquitecto siempre actualizado. Por ejemplo, el día de hoy en la mañana se dio una nueva norma de patrimonio histórico, la norma A140, que es la norma que reglamenta todas las edificaciones en centros que son protegidos del patrimonio histórico de nuestro país. Entonces, lógicamente, un arquitecto que asesora a un cliente tiene que estar enterado. Por eso los invitamos, invocamos a estar siempre en contacto con nuestro, con el colegio, su nueva casa profesional. Nosotros tenemos una página web de la región a Lima, tenemos el Facebook, tenemos Instagram, tenemos un LinkedIn, tenemos un canal en YouTube, y además siempre estamos enviando noticaps, tenemos unos boletines normativos que se da todos los meses al finalizar el mes, donde vamos a informarles sobre las nuevas normas, tratamos un tema con mucho mayor profundidad, tenemos comisiones consultivas, y muchas otras actividades que los invitamos para estar siempre atentos y participar, participar. También tenemos varios correos donde ustedes pueden participar, dar aportes, y estamos muy atentos para aquellas necesidades que tienen como profesionales jóvenes que inician una carrera. Justamente quiero invitarles, por ejemplo, cuando, si ustedes van a tener que presentar proyectos en las municipalidades, quería decirles una frase, también conocida, estaba viendo, también de Zaha Hadid, dice, ¿no? Vas a recibir muchos no. Creo que los no que vas recibiendo te harán más perseverante. Acostúmbrense a recibir los no y tomarlos como un desafío. El arquitecto de por sí es una persona sumamente creativa que siempre está enfrentando nuevos retos. Justamente en esta ley que les mencioné hace un momento del ejercicio profesional, habla de tres grandes campos de acción. Habla del campo profesional del arquitecto en lo que tiene que ver con la obra edificatoria. Hay algunos arquitectos, creo que son poco los que viven únicamente de desarrollar proyectos de arquitectura, ¿no? Y en los proyectos de arquitectura tenemos muchas especialidades, ¿no? Hay algunos arquitectos que deciden especializarse, por ejemplo, en hospitales. Otros arquitectos que dicen, no, yo voy a dedicarme al patrimonio, al patrimonio histórico. Y de pronto empiezan a llevar cursos de esta especialidad, deciden hacer maestría del tema. Otros dicen, no, voy a ser un arquitecto especialista en eliminación, por ejemplo. Ahora hay muchos campos. Cuando un arquitecto es contratado por un cliente, generalmente quiere buscar al mejor en esa especialidad. Hay una rama, por ejemplo, en seguridad contra incendios. Ahora todos los proyectos de arquitectura van acompañados de un proyecto de seguridad contra incendios, donde se hacen planos que se profundiza mucho cómo es la evacuación segura de las personas y sus protecciones, ¿no? También hay arquitectos que deciden dedicarse al mundo de la docencia. Y desde el inicio de su carrera, hacen luego, continúan con una maestría, con un doctorado, y además se especializan en un tema. Ustedes lo habrán podido ver en las universidades que han estudiado. También hay arquitectos que deciden construir, ¿no? Entonces, quizás en este caso, algunos estudian también, por ejemplo, hay cursos que dan en otras instituciones que son muy prácticos para el ejercicio en la obra, ¿no? Por ejemplo, estás en SICO y otras instituciones. Hay cursos que dan diplomados para gerencia de proyectos. Cómo hacer un arquitecto para poder organizar una obra y tiene que conocer, de repente, un poco de administración, de finanza, de project management, para poder tener la responsabilidad de encarar una construcción. Como ustedes saben, el arquitecto es como un gran líder. En un proyecto, el arquitecto es el responsable de compatibilizar todos los planos que conforman un proyecto. Un expediente técnico requiere de planos de arquitectura, planos de seguridad, que los hace un arquitecto generalmente. Bueno, siempre, ¿no? Luego te necesitan los planos de estructuras, de eléctricas, de electromecánicas, que ven los aires acondicionados, ventilaciones mecánicas. Ahora también requieren, por ejemplo, sanitarias, el sistema de agua contra incendios, requiere de repente de redes de data, informática, redes de gas, y así podemos seguir infinitamente. El arquitecto es como el director de la orquesta. Hay otro gran campo de acción ahora, bueno, desde siempre, ¿no? Pero estoy refiriéndome siempre a la ley 28966 del marco profesional, del ejercicio profesional, que se tiene que ver con el hábitat, el ordenamiento territorial. Hay arquitectos y hay una gran necesidad ahora de arquitectos que se dediquen al planeamiento urbano. ¿Saben ustedes que en el Perú, entre el año 2011 al 2018, el 93% de las ciudades ha crecido de manera informal? Hace poco hemos tenido un sismo, ¿no? De grado 5.86 y nuevamente surgen las inquietudes. ¿Qué pasaría si tenemos un sismo grado 8? Como hace tiempo se viene esperando, ¿no? Entonces existe un gran riesgo porque tenemos la gran mayoría de nuestras edificaciones en situación muy vulnerable. ¿Por qué? Porque han sido construidas sin planeamiento, con ocupaciones del suelo a través de invasiones, hay muchos traficantes de terreno. Entonces los invocamos también a participar en las entidades públicas, en las municipalidades, que tienen que ver justamente con el desarrollo planificado de nuestras ciudades, de nuestro territorio. También hay todo un campo en la tecnología y el conocimiento. Ahora más que nunca estamos en el mundo de la transformación digital. Ustedes bien saben que hay todo un mundo ahora, por ejemplo, para desarrollar los proyectos con el BIM, donde se hacen estas simulaciones de los proyectos que se puede ver tipo película para los padres que de repente no conocen y se entrelazan todas las especialidades y se puede ver antes de que sea construida una obra, cómo es la interferencia de repente de la iluminación que se plantea junto con el detector de humo, con el aire acondicionado, con el rociador, con la alarma, porque generalmente cada profesional lo pone en el centro del cuarto, ¿no? Entonces es muy importante la compatibilización, todas estas herramientas digitales para ver los proyectos y pasear por ellos en el interior desde antes que se construya. Bueno, no me quiero extender más, solamente quería hacer un marco de la cantidad de posibilidades y campos de acción que tiene nuestra carrera. Solamente como consejo final les daría que ustedes vean cuáles son las fortalezas que como persona tengo yo y en cuál de estos campos puedo ser más útil y me sentiría yo más cómodo trabajando. No tengan miedo de intentar una y otra y otra acción. Y siempre los convocamos a estar en un constante aprendizaje. Si ustedes se dedican a lo que más les gusta, no van a sentir que trabajan. Van a sentir que están disfrutando y no hay nada mejor que trabajar en lo que a uno le gusta, en lo que a uno es bueno y para lo que a uno es útil. Bueno, bienvenidos a todos y felicitaciones muy especiales para los padres que están aquí. Es un gran orgullo y tranquilidad tener a unos hijos profesionales. Bienvenidos al CAP Regional IME. Muchísimas gracias, arquitecta Lourdes Justy. Acto seguido, tenemos la juramentación a los nuevos arquitectos colegiados a cargo del arquitecto Lourdes Justy. Por favor, señores arquitectos, les pedimos activar su video y levantar la mano derecha al momento de la juramentación, porque así mismo hacemos la toma de fotos, así que por favor activen su video y levantar la mano al momento de las palabras. Y tiene usted la palabra, arquitecta. Sí, por supuesto. Adelante. Sí, ahorita vamos a proyectar. Un momento, por favor. Sí. Adelante, arquitecta. Sí. Todos con la mano arriba, por favor, vamos a jurar. Juráis por Dios y por el Colegio de Arquitectos del Perú, respetar el estatuto, reglamentos y códigos de ética del Colegio de Arquitectos del Perú y seguir los principios de lealtad profesional, honestidad, honor profesional, responsabilidad y solidaridad. Si así lo hicieres, que Dios os premie y el Colegio de Arquitectos del Perú os lo reconozca. Caso contrario, os lo demanden. Felicitaciones, arquitectos. Muchísimas gracias, arquitecta Loura Giusti. Seguidamente, seguidamente, nombraremos uno a uno a los arquitectos colegiados. Adelante, por favor. Arquitecto. Arquitecta Yurico Apa Jesús, K23391. Arquitecto Pedro Fernando Díaz Llanos, K23392. Arquitecto Juan Raúl Gócer Loyola, K23393. Arquitecto Nataniel Alonso Perich Soto, K23394. Arquitecta Karen Alicia Masu Sandoval, K23395. Arquitecta Katherine Guadalupe Rodríguez Matalloch, K23396. Arquitecto David Jiménez Pilko, K23397. Arquitecto Anderson Conti, Martín Romero, K23419. Arquitecta Luz de la Merced García Agustinza, K23420. Arquitecta Viviana Carmen Encalada Hinojosa, K23421. Arquitecto Gianfranco Parodi González Prada, K23422. Arquitecto Pavel Rosales Espinosa, K23423. Arquitecta Sisi Valeria Espinosa Acuña, K23424. Arquitecto Rafael Chávez Pari, K23425. Arquitecta Andrea Yvonne Espinosa Pinares, K23426. Arquitecto Jonathan César Pantoja Jiménez, K23427. Arquitecto Willy Wang Liu, K23428. Arquitecta Jenny Robles Pretel, K23429. Arquitecta Lili Rosalín Dolores Cueva, K23430. Arquitecto Alfredo André Tuya Anglosa, K23431. Arquitecta Carolina María Gu Cárdenas, K23432. Arquitecta Cristina Taiz Yocota Cabrera, K23433. Arquitecta Tatiana Sandra Cuba Escandón, K23434. Arquitecta Gabriela Muriel Huertas Pomalaya, K23435. Arquitecto Anthony Rubén Malki More, K23436. Arquitecto Víctor Miguel Capuñay Farro, K23437. Arquitecta Elizabeth Cristina Abril Azcajo Vícez, K23438. Arquitecto Jonathan Lee Lucana Valdés, K23443. Arquitecta Fiorella Andrea Chávez Acevedo, K23444. Arquitecta Isabel Cecilia Maza Calderón, K23445. Arquitecto Nelson Núñez Carmona, K23446. Arquitecta Sandra María Teresa Guaraca Mesa, K23447. Arquitecto Bresni André Ceballos Caso, K23448. Arquitecta Katia Lorena Mejía Cárdenas, K23449. Arquitecta Daniela Jarumi Barrera Casanova, K23450. Arquitecta Micaela Verónica Elliot Ravetino, K23451. Arquitecta Jacqueline Leonardo Infante, K23453. Arquitecta Gisela Eliana Blanco Córdoba, K23454. Arquitecta Connie Isabel Reina Espinosa, K23455. Arquitecto Hubert Elio Ugarte García, K23456. Arquitecto Jonathan Will Jarabásquez, K23457. Arquitecta Jennifer Cerda Vergara, K23458. Arquitecto Luis Ángel Galindo Ramos, K23459. Arquitecta Gabriela Kimberly Aguirre Cubillas, K23460. Arquitecta Antonella Irma de Lourdes Pantoja Falcón, K23461. Arquitecta Milagro Soledad Guadalupe Mendoza, K23503. Arquitecta Liliana Oviedo Vidal, K23504. Arquitecta Ana Paola Córdoba Gamboa, K23505. Arquitecta Belsi Kira Rosales López, K23506. Arquitecto Carlos Fernando Aguilar Muñoz, K23507. Arquitecta Caterin Estefany Salazar Leiva, K23508. Arquitecta Elizabeth Andrea Salazar Porras, K23509. Arquitecta Ana Milagros Roldán Flores, K235010. Arquitecto Jean Paul Alderete Fernández, K2351. Arquitecta Caterin Carmen Juliana Córdoba Menacho, K23512. Arquitecta Ana Flavia Garay Romero, K23513. Arquitecta Viviana Beatriz Ramos Hachas, K23514. Arquitecto Bruce Kevin López Peña, K23515. Arquitecta Jacqueline Mixu Ochoa Álvarez, K23516. Arquitecto Pedro Sebastián Saldaña Díaz, K23517. Arquitecto Fernando Vizcarra Lizar Zaguro, K23518. Arquitecto Gerardo Alberto Mesa Arevalo, K23519. Arquitecto Joel Palomino Díaz, K23520. Arquitecto Fabián Alonso Tenorio Díaz, K23521. Arquitecto Pedro Pablo León Baltacá, K23522. A continuación, la arquitecta Sandra María Teresa Huaraca Mesa hará uso de la palabra en representación de los nuevos arquitectos colegiados. Adelante, arquitecta Sandra Huaraca. Muy buenas tardes, señor arquitecto Juan José Alcázar Flores, decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú. Señor arquitecta Lourdes Husty Hutzkoff, decana del Colegio de Arquitectos del Perú, regional IVA. Distinguidas autoridades, colegas arquitectos y familiares acá presentes. Hoy, en representación de todos los arquitectos que nos colegiamos, tengo el honor de dirigirme a todos ustedes. Ante todo, agradecer al Colegio de Arquitectos del Perú por recibirnos e incorporarnos en esta prestigiosa institución. Hoy culminamos un ciclo que dio inicio hace muchos años atrás, cuando tomamos la decisión de estudiar arquitectura. Desde aquel primer día de clases en cada una de nuestras universidades, hasta el día de hoy, en esta ceremonia de colegiatura como profesionales arquitectos. La arquitectura es una profesión increíble que genera sensaciones, además de ser indispensable para la vida del ser humano, ya que contribuye con la mejora de la relación entre el hombre y su entorno, respetando y realzando aspectos culturales y naturales. Además que tiene esa particular característica de contar sin hablar y de transmitir un conjunto de sensaciones. De estas palabras, quiero exhortarlos para que continúen con su labor, dedicación, su trabajo y su dominio del diseño, la construcción, el urbanismo y todas aquellas ramas y especialidades de nuestra maravillosa carrera para contribuir con el crecimiento de nuestro país. Mantengamos siempre el deseo de ser mejores profesionales, pero sobre todo de ser mejores personas. Veamos hacia el futuro con orgullo, pasión y dedicación en nuestra labor. Con espíritu de superación y con mucha valentía ante los problemas y adversidades que se nos presenten a lo largo de nuestra carrera. Siempre como profesionales íntegros, sin olvidar nunca ese deseo inicial que tuvimos cuando nos decidimos por ser arquitectos. Ese mismo deseo por el cual estamos hoy aquí celebrando un gran éxito. Finalmente, quisiera también agradecer a nuestros queridos padres y madres, esposos y esposas, hijos, familiares, colegas, docentes y todos aquellos que con cada palabra de aliento nos acompañaron en este camino. Que este éxito los haga sentir orgullosos de nosotros, así como nosotros estamos orgullosos de todos ustedes. Estimados colegas, personalmente quisiera felicitarlos porque hemos alcanzado otra meta importante en nuestras vidas. Desde ahora somos colegas, miembros de este gremio. Sostengamos la importancia de que nuestro trabajo debe contribuir tanto al progreso individual como al progreso colectivo. Debe brindar oportunidades para que todos logren una vida más plena. Les deseo mucho éxito en todo lo que se propongan y les pido que nunca pierdan ese deseo de aprender. Siempre apunten hacia la excelencia y nunca comprometan sus buenas intenciones. Muchas gracias y felicidades a todos. Muchísimas gracias arquitecta Sandra Huaraca. Bienvenida al CAP Regina Lima. Como parte del programa queremos presentarles e invitarlos al evento más importante del año que tiene la Regional Lima para todos ustedes. Que se denomina la primera Bienal Internacional de Arquitectura de Lima, denominada Vía Lima. Con ustedes el arquitecto Miguel Gómez, el ex coordinador general de la Vía Lima. Que tiene la palabra el arquitecto Miguel. Adelante. Buenas noches con todos. Y antes de empezar quisiera extender mis felicitaciones a nuestros nuevos colegas. Y comentarles este proyecto bastante interesante que está gestando la Regional Lima, el Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lima desde hace muchísimos meses. Que busca mostrar y poder exponer ampliamente las buenas prácticas que se dan desde nuestra carrera. Desde la arquitectura y el urbanismo. Es así como hace ya más de ocho meses un equipo comprometido con un espíritu y una vocación por la arquitectura, por la difusión, por compartir las buenas prácticas. Formado por estudiantes egresados, algunos jóvenes titulados y también estudiantes de arquitectura. Y de grados por la arquitectura Lourdes Justi, que además de la decana del Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lima, es también la presidenta de esta Bienal. Además del arquitecto Jean-Pierre Cruz, quien es el director de Asuntos Gremiales y Comunitarios de la Regional Lima. Pero también curador general de esta Bienal. Y quienes hablan, Miguel Gómez, como Comunicador General de la Bienal. Hemos logrado con mucho esmero generar un proyecto bastante interesante, que ahora voy a exponer. Hemos querido generar un espacio para visitar estas buenas prácticas, que va a tener su semana principal del 9 al 14 de agosto. Con conferencias magistrales, conversatorios, talleres internacionales en los que se van a presentar ideas para Lima. Y la presentación de los veredictos de seis premios y concursos que se realizan en esta Bienal. Además de entregar proyectos para la ciudad de Lima. Pero no hemos querido que la Bienal se quede solamente esta semana importante y potente. Sino que hemos extendido actividades pre-bienales que hemos denominado Rumbo a la Vía Lima. Con tres congresos internacionales y nacionales. Además de seminarios sobre planificación y enseñanza de la arquitectura. Y espacios para poder conversar sobre diferentes temas relacionados a la profesión. Y después de la Bienal, queremos seguir extendiendo, generando un espacio para generar nuestras integrantes en diferentes facultades de arquitectura de la región. Y en otros colegios profesionales regionales. Además de publicar un catálogo que pueda documentar lo que ha realizado esta Bienal. Y conferencias con los ganadores de este proyecto, de estos concursos. Quería presentar la semana Bienal. Esta es la semana que estamos presentando como semana principal. que tiene conferencias magistrales, conversatorios, la presentación de los veredictos de los seis concursos que están haciendo. Muchos de ellos en los que ustedes pueden participar como jóvenes egresados y titulados. Y además del workshop que va a presentar las ideas. A continuación paso a describir un poco más a detalle esto. Contarles que las conferencistas magistrales han regresado con una ardua gestión del Colegio de Arquitectos Regional Lima. Además de una conversación, en mucho caso, con estos invitados de parte del arquitecto de Jean-Pierre Cruz. Y tenemos una lista súper importante. No solamente con arquitectos de reconocimiento internacional, sino mundial. Que son referentes en sus diferentes contextos de buenas prácticas relacionadas a la arquitectura. Tenemos el gusto de poder contar en un primer evento en Perú con dos Pritzker. Es una situación que no había ocurrido antes en alguna actividad realizada en el territorio peruano. Contando con las arquitectas irlandesas de Grasto. El arquitecto Alejandro Ravena de Chile, de Elemental. Teorofia Fernández, también de Chile. Alejandro Echeverry de Colombia. José María Saez, español, pero radicado en Ecuador hace más de 20 años. Raúl Merotra, de la India, pero radicado en Estados Unidos. Y actual decano de la Facultad de Diseño Urbano de Harvard. Salvador Rueda, que es español, que no es arquitecto, es biólogo. Pero que parte de los estudios que ha realizado sobre temas urbanos de arquitectura han sido referencias para poder ordenar muchas ciudades en el mundo y en Latinoamérica. Tony Gironés, español. Domenico Blom, que es uno de los representantes de la arquitectura transgénica contemporánea más importante. Está el maestro de la arquitectura Solano Benítez, maestro de arquitectura latinoamericana de Paraguay. Los que nos acompañan jóvenes, pero destacadas arquitectas mexicanas, como son Rosana Montiel y Tatiana Bilbao. Además de Marina Tabazún, que es una joven arquitecta de Bagladez. Que nos acompaña para mostrar una obra cargada de mucha posteridad, pero una gran calidad en el uso del material. Y Cristiana Moliz, que es una gran representante de la arquitectura paulista en Brasil. Además de Teddy Cruz, un urbanista, arquitecto, radicado en San Diego, que revisa cómo los efectos de migración en algunas fronteras, como ocurre en las fronteras de San Diego con México, termina siendo posibilidades para rehabilitar esas zonas. Este es el espacio de conferencias magistrales que ocurre en Estadional, pero no es solamente ello. Hoy ocurre además un workshop que va a durar toda la semana, que ahorita se está terminando de ordenar con asesores nacionales, que se ha realizado en tres ejes, y que esperan generar proyectos. Que pensemos en este año bicentenario en proyectos para la ciudad capital, que los pensemos desde un equipo latinoamericano, pero en colaboración con arquitectos peruanos jóvenes, que puedan pensar tres ejes, como es una intervención en el patrimonio arqueológico de las Huacas, propuestas de mobiliario urbano, pero también de activación del espacio público. La tercera temática, que es ver y pensar intervenciones en la costa verde. Y además, la temática cuarta es generar puntos de cultura por medio de micro bibliotecas, mini bibliotecas y mini bibliotecas en diferentes distritos de Lima, y al final que puedan ser entregados en un documento a la ciudad de Lima, entregados al señor alcalde Jorge Muñoz. Que además, debo mencionar, va a ser parte de un conversatorio sobre arquitectura y política, el día viernes que se cierran las conferencias magistrales, contándolo con la presencia y exposición de Alejandro Arabe. Y bueno, y creo que el espíritu de esta Bienal se refleja mucho en los concursos y premios que ocurren en él, que premian y visibilizan las buenas prácticas. Entre ellos está el concurso de calidad arquitectónica, que permite premiar este círculo virtuoso de las edificaciones formales, que involucran a los proyectistas, a los delegados del colegio de arquitectos, a los clientes y a las municipalidades. Que permite que los proyectos que han recibido una licencia de edificación entre el primero de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021, puedan participar en diferentes categorías, y que finalmente un jurado defina los primeros lugares de esto. Es un concurso que se ha relanzado después de más de 10 años de ausencia, gracias al auspiciador San Lorenzo, y que tiene, además, de darle el reconocimiento máximo estadounidense, al que es el trofeo Vía Lima, 13.500 dólares en premio. También nos interesa presentar el premio de la trayectoria Casa Rosselló, que no busca solamente premiar a la práctica, a la destacada práctica proyectista del arquitecto, que también lo hace, sino otras prácticas interesantes, como son las que se hacen desde la docencia, como las que se hacen desde la promoción cultural, de la arquitectura y del pensamiento de las reflexiones sobre la ciudad, y también desde la gestión urbana. Las últimas dos categorías pueden participar no arquitectos, que estén teniendo una destacada ahora en cuanto a la gestión y promoción de la cultura, así como en la gestión urbana, que se puede realizar desde instituciones públicas y privadas. Esta categoría se realiza por medio de la nominación de instituciones, como son el Consejo de Decano del Colegio de Arquitectos del Perú, el Consejo de Decano de la Regla de Lima, además de facultades de arquitectura y otras instituciones públicas y privadas. Está también este concurso internacional de ideas, la era de San Juan de Urigancho, que es un concurso para arquitectos menores de 35 años, en el que estoy seguro muchos de ustedes pueden participar, que busca generar infraestructuras necesarias alrededor de las escaleras, que han escogido tres puntos de intervención, y ellas pueden generar infraestructuras que puedan generar desarrollo, que puedan mejorar las cuestiones de vida de esta población, alrededor de estos ejes que permiten a ellos movilizarse entre sus viviendas, y acceder a los lugares que actualmente están en el plan. Es un concurso internacional, cuyo requisito es que un colegiado, como ustedes son ahora, pueda liderar un equipo, y participar con estudiantes, con arquitectos también atitulados, o con arquitectos de otras nacionalidades. Está también el concurso regional de investigaciones de pregrado y proyectos de fin de carrera, proyectos de tesis, en el que esperamos que también ustedes puedan participar. Creemos que las buenas prácticas no empiezan solo en la vida profesional, se están gestando ya en las más de 17 escuelas de arquitectura que existen en la jurisdicción de la región de Lima, y en los más de 17.000 estudiantes que están estudiando ahorita en esos espacios. Y los invitamos a participar con sus proyectos de tesis, y también con las investigaciones que hayan realizado en los cursos de pregrado, con los proyectos de fin de carrera. Y está además el Premio Arquitectura para el Desarrollo. No son pocas las oficinas, colectivos, arquitectos que trabajan en zonas vulnerables de la ciudad, demostrando cómo la arquitectura puede generar desarrollo y cambiar la vida de las personas a través de infraestructuras relacionadas a la arquitectura, proyectos arquitectónicos. Nos interesa poder premiar y visibilizarlos. En dos categorías, que una es a los arquitectos colegiados que han trabajado en estos proyectos, así como estudiantes y egresados que estén participando en este tipo de proyectos, construyéndolo y transformando estos lugares de nuestras ciudades. También estamos dando un espacio al Premio Ciudad de Liderazgo Urbano, que se ha premiado estos días, que lo organiza el Observatorio Ciudadano Lima, ¿Cómo vamos? Ocupa tu calle, que hace ya más de cuatro ediciones y que utiliza la labor de instituciones públicas y privadas, además de vecinos organizados, instituciones vecinales, que están generando acciones que logran mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, reduciendo muchas veces las brechas, la desigualdad, y dejando una ciudad más amable y que nos permite vivir mejor. Esto es lo que estamos presentando en esta lina, los invito a participar de ella, a poder incluirse en estos espacios, y además de comentarles, que vamos a comunicarnos con ustedes para invitarlos a participar con una entrada que tiene un costo especial del 50% del costo regular, para que ojalá puedan animarse a participar. Antes de terminar, quiero presentar, Wendy, está ahí, va a presentar un video que resume lo que les he comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Como les he explicado, tenemos dos concursos en los que pueden participar ustedes, que es el de tesis y pregrado, y el de concurso de ideas en laderas, en San Juan del Urigancho. Entran a la vía Lima o a la página web del Colegio de Arquitetos y lo van a encontrar. Un minuto, final nada más, y volvemos. Ahora con el video, ¿no, Miguel? Sí. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por presentarlo. Quería decirles, no sé si se llegó a mencionar, que este es un evento que está auspiciado por el programa Bicentenario. La regional Lima está haciendo este evento. Los invitamos a participar, que será uno de los eventos bandera del Bicentenario, y lo que queremos es proponer a nuestra ciudad un conjunto de ideas para esta nueva etapa que iniciamos. Muchas gracias. Ahora, Angelita, continuamos. Muchísimas gracias, arquitecta. Sí, muchísimas gracias, Miguel, también. Bueno, están todos invitados a la vía Lima. Así que para seguir con el programa, finalmente tendremos las palabras de cierre del arquitecto César Nonato Guardia Morales, misedecano del CAP Regional Lima. Adelante, arquitecto, y bienvenido. César, ¿estás con el micro apagado? A ver, le vamos a activar ahorita. Esto, por favor. Tiene razón. Ahí está. Tenía razón. Adelante, arquitecto, bienvenido. Antes que nada, felicitarlos a todos por ser miembros del Colegio de Arquitecto Regional Lima. Deben de saber ustedes que esta es una ceremonia, esta entrega de la credencial, el sello, el PIN, es una de las ceremonias quizás la más importante dentro del colegio en todos los años. Lastimosamente, a raíz de la pandemia y el tema de separaciones, etcétera, etcétera, que todos conocen, no lo hacemos en el auditorio. Siempre se hacía en el auditorio. Era una ceremonia toda la directiva, detrás de una mesa, la directiva, los docentes principales, algunos referentes, arquitectos referentes, y entregaban la credencial en el cartón de miembros del colegio, cada uno. En el caso de que uno de los arquitectos que se está, no graduando, sino que se está colegiando, y su padre es arquitecto, el mismo padre subía y entregaba la credencial. O sea, emocionante por todo lado. Después de eso, había una rueda de vinos, rueda de bocaditos, conversación entre todos. Entonces, una cosa que partía primero de lo solemne, que es lo que hemos visto ahora, hino nacional, nos faltó nada más que un sacerdote. Luego, la parte esta ya formal de la entrega, en la que todos conozcan sus códigos, sus números de arquitectura, y todos de repente se conocen de algunas universidades, ¿no? La parte formal. Y luego, lo último era ya la parte, si se desea, si se quiere llamar artística, porque cada uno a veces, en algunas oportunidades, llevaba un cajón, una guitarra, y armábamos una, se armaba una suerte de fiesta, no virtual, sino fiesta real, con su vino de por medio, con sus bocaditos y todo eso. O sea, terminaba en un gran bolondrón, si se quiere. Pero, lastimosamente, no podemos hacerlo ahora, y en algunas oportunidades, cuando había ceremonias, Lourdes y Ángela, tenían la amabilidad, de hacer entrar a un salón, un salón virtual, para que cada uno dé algunas impresiones, ¿no? En este caso, ustedes ya son miembros del proyecto de arquitectos, tienen, han adquirido hoy día, una llave, una llave maestra, para poder, hacer frente a sus proyectos, desde, como decía el arquitecto Lourdes, modificación de la cocina de la vecina, hasta, de la tía, o de la tía, porque normalmente dicen la tía, oye, hazme un proyectito, quiero modificar mi cocina, ya tía, comienzan a trabajar, tía, esto va a ser 300 soles, ¿qué? O no, una línea, nada más que has hecho, es todo un tema, que ya lo pasará a vosotros de repente, ¿no? Hasta luego ya, adquirir la experiencia suficiente, para todas las ramas de arquitectura, que ya, ya se ha mencionado, valga la oportunidad también, para, reincidir, en el que asistan a Vialima, les va a abrir, ahora que ustedes están nuevecitos, arquitectos, de repente algunos ya están trabajando, ¿no? Pero va a abrirle la perspectiva, de lo que, de lo que es realmente la arquitectura, nunca se ha hecho, una bienal, en Lima, esta es la primera que se hace, un gran esfuerzo, del arquitecto Alourdes, Jean-Pierre, y los colaboradores, Miguel Gómez, y varios colaboradores, es un esfuerzo titánico, están viniendo gente de todos los países, de varios países, referentes mundiales, aprovechenlo, aprovechenlo. ¿Qué cosas más les puedo decir? Ahora, como, como, ya nuevos arquitectos, entiendan ustedes que están entrando a una nueva casa, les digo que esta ceremonia es la más importante, porque es como unos hijos, que están viniendo a la casa, de su, no progenitor, de su, por decir, el que lo va a defender, el que va a poner la cara por ustedes, cuando, ustedes tengan algún tipo de, ya sea consulta, ya sea problema, ya sea, hasta las quejas, hasta las quejas, el colegio recibe todo lo que ustedes puedan, puedan pasar en la vida profesional, para apoyarlos. Estamos, tenemos esta directiva para apoyarnos. Nosotros tenemos tres años, llevamos año y medio, y hemos prometido, una serie de cosas, que también, desgraciadamente, por la pandemia, no hemos podido realizar, pero las estamos haciendo, a dudas apenas, pero estamos lográndolo, y vamos a llegar, creo que a buen puerto. ahora, también hay, estamos metidos en una sarta de, de, disculpe la palabra, pero de gente, que no entiende, que la unidad es lo principal, la unión, hace, de que la fuerza sea mayor, y estamos en una etapa política, en la que unión, que hay una desunión terrible, y yo tengo siempre un dicho, el CAP, todos somos el CAP, el CAP es uno, y todos somos el CAP, o sea, el colegio, tiene que funcionar, y es una unidad, una unidad que, ahora, en estas, en esa, en esta división, que hay entre peruanos, vamos a ser muy importantes, porque vamos a poder, intervenir como profesionales, ruego a Dios, que todo sea, todo salga en paz, todos terminemos bien, y bueno, ya, Lourdes Justi, les dio la bienvenida, y yo, lo único que me queda es, felicitarlos nuevamente, y ya habrá alguna oportunidad, para tomarnos un vino, para reunirnos, de alguna, de alguna manera, de repente, cuando comenzó esta, esta pandemia, y la primera ceremonia, les dijimos, bueno, vamos a programar, esta ceremonia, para tal fecha, y juntamos dos, dos ceremonias, dos promociones, si se quiere, y hacemos una reunión, pero ya nos avanzaron, porque ya, no podemos entrar, tendríamos que entrar, al Teatro Segura, o al Teatro, al Teatro de Lima, para poder juntar, a todas las, a todas las, promociones, de arquitectos, que han venido, hasta la fecha, nuevamente, mis felicitaciones, y tienen ustedes, una llave maestra, en sus manos, en sus manos, que va a depender, mucho de su corazón, y de su cerebro, muchísimas gracias, por ser parte, de este gremio, que es maravilloso, no sé si, alguien más quisiera, decir algo, pero yo, aquí me quedo, muchísimas gracias, más gracias a ustedes, que a nosotros, nosotros, les agradecemos a ustedes, por venir, a reforzar, este colegio, que tratamos, de sacar adelante, muchísimas gracias, muchas gracias, Cecilia.